A pesar de que la Comisión Nacional del Agua con Agua sabía de las condiciones de la obra de Benemérito Juárez, mejor conocida como Palogacho, no hizo nada y lo que provocó que este martes nuevamente la comunidad sufriera algunas afectaciones. Y es que el agente de la comunidad Mayra Sosa dio a conocer en días pasados que la obra había colapsado en agosto y por lo tanto se asesoró y apoyada a Protección Civil Regional desde hace un mes se lo hicieron saber a la dependencia. Por esa situación el jefe regional de Protección Civil, Jaime Canseco, aseguró que desde hace un mes se le entregó un oficio a la Conagua y hasta el momento no ha hecho algo al respecto. De hecho le hemos estado apoyando ahí a Mayra para que haga lo conducente, acuérdate que es una obra con recursos del Fonden precisamente para mitigación de daños que pudieran afectar en cuanto a lluvias torrenciales y lo que está sucediendo vaya. Entonces ya se hizo el oficio adecuado, ya se emitió a la dependencia correspondiente, pues nada más estamos en espera de que ellos actúen y vamos a seguirle dando el seguimiento correspondiente, puesto que es parte de la coordinación que tenemos a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Nuestro director estatal, el licenciado Leodoro Díaz Escarra, nos ha instruido puntualmente darle seguimiento y atención oportuna a la población. A pesar de que tenía conocimiento, la dependencia no hizo nada y este martes resultaron afectadas algunas viviendas de esta comunidad sin que se presentaran pérdidas humanas debido a que evacuaron de manera oportuna. Por lo tanto, el jefe regional de la dependencia hizo un llamado a la población a tomar sus precauciones, ya que aseguró que las lluvias seguirán en la cuenca del Papaloapan. Algo muy importante, evitar cruces de ríos, evitar cruces de ríos, de cuarroyos, de las crecidas o las crecientes que se puedan presentar para evitar pérdidas de vidas humanas, ya sea a pie, ya sea en vehículo, para que no se pongan en riesgo, no sabemos lo que estas corrientes atraen. Así mismo, muy importante tener papeles a la mano, estar monitoreando el río, si ya conocemos el río, que son arroyos de respuesta rápida, así como llueve, se hace la creciente, pero en cuestiones de horas bajas. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.